Hola Samuel, ¿en qué andas? Hola, ¿qué tal Diana? Justo aquí yendo a clases porque hoy día tengo exposición. A propósito, ¿has visto cómo ha cambiado la universidad? Está impresionante. Sí, claro que sí. Y estamos cambiando para poder recibir a la comisión de la SUNEDU que ya se acerca. A propósito Samuel, ¿tú qué sabes? Yo no estoy bien informada. Yo sí estoy bien informado. El otro día estuve en una reunión con la Oficina de Calidad y Acreditación, la cual nos explicó que estamos cumpliendo satisfactoriamente todos los requisitos que SUNEDU nos pide. O sea que nuestra universidad está a punto de recibir su licencia o licenciamiento, creo que así se llama. Así es Diana, estamos a punto de recibir nuestro licenciamiento. Y cómo no recordás la primera vez que estuvimos aquí en clase y ver cómo ha cambiado tanto. Y cambió para bien. Los señores de la SUNEDU vendrán a supervisar el desarrollo de nuestras clases. Verificarán qué es lo que nos enseñan nuestros profesores, nuestros laboratorios de cómputo, la nueva biblioteca, los talleres de housekeeping, neurociencia, la sede de televisión, radio y la sala de audiencia. Y ya, me olvidaba, la cámara GESER que utilizan nuestros compañeros de psicología y derecho. Sí, están chéveres. Y eso que falta en los laboratorios que utilizan nuestros amigos de ingeniería industrial, sistemas, están full equipados. Además te comento que mi hermano mayor que terminó aquí la carrera de contabilidad, me comentaba que el licenciamiento se da cada cierto tiempo. ¿Tú sabes qué es el licenciamiento? Bueno, el licenciamiento es un proceso obligatorio que determina si las universidades cumplen con las condiciones básicas para poder funcionar. Y como te dijo tu hermano, debe hacerse cada 6 años. ¿Quiere decir entonces que es un proceso permanente y que se deberá solicitarse periódicamente? Exacto. Y luego de eso vendrá la acreditación. ¿Acreditación? Parece que la nueva ley universitaria nos ha traído nuevas palabras. Sí, y en realidad he leído por internet que la acreditación es algo así como un proceso de evaluación basado en estándares de calidad previamente establecidos. Lo realiza un evaluador externo y esto con la finalidad de garantizar la calidad de una carrera o programa educativo. ¿Cierto? Entonces quiere decir, amigo, que después del licenciamiento viene la acreditación por carreras. Correcto, Diana. Y estas actividades son permanentes. ¿Sabes por qué? Porque juntos así, todos nosotros contribuimos con el engrandecimiento de nuestra querida alma materna. Claro que sí, Samuel. Juntos ponemos nuestro granito de arena para un país que nos necesita y para la alegría de nuestros amigos y familiares. Uy, se me acaba de pasar la hora y tengo que ir a clase. Yo también tengo que ir a Mercedes Televisión, Samuel. Nos vemos más tarde. Cuídate. Cuídate. Chau.